Bueno, fue hace muchísimos años, alrededor de 15, cuando solo tenía 12 o 13 añitos empecé junto a mi hermano a involucrarme en este mundo de la noche y la verdad que desde ahí hasta el día de hoy fue la evolución de mi carrera, pero fue muy importante al principio porque, como te digo, mi hermano fue parte fundamental de mi crecimiento y él fue el que me involucró con este mundo. En un principio fue por la familia, porque yo solo tenía 17 años y mis padres y toda mi familia había decidido venirse a vivir a España. Y bueno, también tenía una propuesta de un sello discográfico en Madrid para venir a trabajar en este sello discográfico y bueno, fue por parte de la familia, por parte de trabajo, pero bueno, luego fue por una decisión propia y hoy más que nunca es una decisión propia. Creo que uno de los puntos principales es el idioma, creo que casi todos caemos en España, primero por familia o por conocidos o por gente que ya está aquí en Barcelona instalada y uno cae aquí en Barcelona, pero bueno, en un principio creo que es el idioma y después también tiene mucho que ver la ciudad y hoy por hoy, sin dudas creo que la ciudad está en un bajón artístico a nivel de música electrónica sobre todo, pero en general creo que todos elegimos Barcelona en un principio por el idioma y por la familia y por la gente en general que tenés cerca aquí. Bueno, es un sello que nació en el 2006, primero tuvo como identidad propia los artistas jóvenes, artistas que no son conocidos y ese era el eslogan del sello, era gente joven que no tenía una posibilidad para editar en sellos discográficos grandes si bien nunca fuimos a un sello discográfico grande, siempre tuvimos como una respuesta muy buena del público y bueno, junto a Air nos juntamos en el 2007, empezamos a trabajar juntos y abrí el sello en el 2006 solo, luego con él en el 2007 y ahora estamos en un parón hace cuestión de 6-7 meses porque la industria discográfica digital está muy complicada pero bueno, es nuestra intención en el 2012 arrancar otra vez como si fuera de cero. Bueno, son muchos, muchos los proyectos del futuro, pero ahora los más próximos me voy a Argentina el 17 de noviembre por 15 días, gira por Sudamérica, luego vuelvo aquí y ya me instalaré en el estudio a trabajar muy seriamente en mis próximos álbumes, que son varios, tanto con mi nombre como Junior López, tanto como Flu, con los dos trabajaré al mismo tiempo pero bueno, básicamente es producción y como siempre el DJ puesto como primer plano en mi carrera pero bueno, la idea es quedarme aquí en Barcelona ahora un tiempo largo y vivir un invierno que ya son 10 los veranos que llevo seguidos y este va a ser el primer invierno y lo necesito Hola, soy Junior López, les dejo un saludo grande a toda la gente de jodj.es